¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en NARC Y hoy, familia bonita, familia hermosa, estoy aquí en mi huerto porque he hecho unos pequeños cambios A los cuales podréis ver ahora y vais a flipar He gastado todo en mi dineral que tenía ahorrado hasta ahora Lo he gastado todo, la verdad es que me he quedado pelado, no tengo un puto duro Pero, pero, yo creo que va a valer la pena ¿Por qué? Porque mirad esto Voy a hacer yo el redoble de tambores porque así queda más épico Que si pongo un efecto de audio ¡Pam! ¡De piedra acá! ¿Por dentro? ¡Piedra acá! Para quien venga a raiderme, pues ya no solo son dos capas, sino una es de piedra ¿Vale? Vamos a recoger todo lo que tengo aquí en el huerto Voy a ir a venderlo, no voy a ponerme aquí como lo recojo porque si no vais a decir ¡Ah! Otra vez recogiendo el huerto, desgraciado, me está tomando por culo Entonces así, voy a recoger esto rápido Lo voy a hacer lo más rápido posible Así, mira, con sprint Y vamos a ir al mercadito a ver cuánto nos dan por ello Y a ver si ganamos dinerito ¡Y mis limones! Ah, porque he echado para atrás al mojo ¡Y mis limones! ¡Que me han robado los limones! Ah, no, están aquí, vale Vale, voy a ir al mercado a recuperar dinero Ya que me he gastado aquí muchísimo dinero Porque cada pared son 15 glory coins Así que ir echando cuenta Vale, familia, me voy para el mercado Que voy cargadito de limones Voy a venderlos, a ver cuánto me gano Y ese va a ser el dinero que tendré Porque me lo he fundido todo Poniendo el huerto de piedra Pero bueno, más seguridad va a tener Eso sí que es verdad Voy a pillar el atajo Hay aquí un atajo buenísimo Creo que es el mejor atajo que hay en este juego De verdad, es increíble el atajo que hay aquí Para subir arriba Para ir al mercado Y es el atajo que cojo Siempre, hermano Porque esto es ¡Maravilloso! Hostia, hay unos colores súper guapos Los dinos El rino que yo tengo De colorines Guapísimo Y ahora todo lo que estoy buscando Estoy buscando que sea todo de colores Porque... Flipa ¿Eh? Oh Espera ¡Oh! Ahora, ahora, ahora Ya está, el atajo Este es el atajo que yo cojo ¡Jejeje! ¡Vamos a ver cuánto dinero y con ganas vendiendo limones! Cuidado Paso Paso que voy ardiendo Paso que voy vendiendo limones ¿Dónde era lo de los limones, por cierto? ¡Venga, caballero! ¡Overbooking! ¡Overbooking! ¡Jejeje! ¡Overbooking! Vale, voy a vender todos los limones A ver Dame, dame limones Dame limones Pone Que estoy metiendo limones Ahí, ahí Voy a hacer la venta del tirón Del tirón Voy a venderlos todos de golpe Se me han podriido ya en bastantes, ¿eh? Porque... Hemos tenido que reiniciar el servidor y todo Que va un poquito lagueado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque creo que la pérdida será poquita Vamos a ver Limones, limones ¡Limones! La comida favorita del Fari Ahí el Fari Donde está la pobre Fari A ver Ya verás Vamos a sacar toda la pasta Lo que saquemos ahora es el dinero que voy a tener Porque es que me he quedado a cero No tengo nada de dinero Vender 147 glory coins Certísimo, hermano Y tengo 16 limones Y tengo 16 limones para que coma mi canguro ¡Je, je, je, je! ¡Perfecto! A ver Ok ¡Ready! Por cierto, ¿lo he puesto todo en el canguro? No Te voy a poner en el canguro por si acaso Tira Un Tila Este tiene que ser el Anano Seguro A ver ¡Eranovix! ¿Qué pasa, Ananovix? Míralo, tío ¿Qué pasa de mí, el cabrón? Míralo, míralo ¡Eranovix! Da mi guardia ¡Eranovix! Dime 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 ¿Qué quieres? Que vengo contento No, no, no No, ahora no me Estoy buscando a mi guardia ¿Has visto a mi guardia por aquí? ¿Qué haces en pelotas? ¡Eranovix! Que sabes que tú multas por eso, ¿no? De gracia a ti A ver, con bromas Que me acaban de atracar ¿Están atracados? Sí Han atracado ahora mismo Ahora mismo Estoy súper ¿Para qué? Madre mía Estoy buscando a la guardia Sí, pues poca guardia hay Porque he estado ya aquí en el mercado Y no he visto ni a uno Ni a uno he visto No está mi guardia No están Pues necesito Necesito guardias Necesito a alguien que me Tengo que saber quién me ha robado Quién me ha robado Porque me han robado cosas muy importantes ¿Cómo qué? Muchos flores y económicos ¿Muchos? ¿Cuántos? Bueno, eso ya no te lo voy a decir ¿Cuántos, Eranovix? La soledad no se interesará un megaterio No 32, verde Gracias Pues qué quieres, Eranovix Yo si quieres por un pódico precio Te tengo de guardia, eh Ya sabes que yo soy un tío valiente Un tío con arte Fuerte Machote Bueno, tú ¿Qué tal se te da a investigar? Yo Mira, mira 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 ¿Qué dices? Que si se me da bien investigar Mira esto ¿Qué te parece? Mira Mira Sarlo 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 A ver A ver Que perdemos tiempo Mientras estamos aquí hablando Seguro que se están largando los ladrones Mira Voy a ser generoso, ¿vale? Si me echas una mano a descubrir quién me ha robado Te doy Un glory ¿Un glory? Deja ración, cabrón No, glory no Cinco Que me acaban de robar Pero si tú tienes las arcas del mercado llenas Seguro que tienes ahí un montón de dinero ¿Querés que lo investigue con mi lupa? A ver si tienes dinero o no No, no, no Déjate la lupa ¿Es? No tengo Yo tengo mucho Mira Mira, toda esta gente la tengo que alimentar Tengo que mantener todo esto ¿Tú sabes lo caro que me sale? Pero si estos alimentan son los Ah, cinco glory Cuatro glory Cuatro glory Va, cuatro Cuatro Venga, tres Y lo dejamos así Y te Y Y te dejo pasearte por el mercado un rato Sin cobrar Ah, que me vas a cobrar Si yo no Si sabes Pero si no cobras Pues va a estar en el mercado A ver si te voy a cobrar Y a ti por ir pelotas en el mercado Que me han robado Que no tengo nada Cinco glory coins de multa Por poder estar en pelota Que tengo que ir a mi armario a vestirme todavía Bueno va, te acompaño va ¿Qué le pasa a ese? Que compra un lobo, dice Venga, por tres glory coins Va, me parece bien Vale ¿Y qué hay que hacer? ¿Investigar solo? Pero escucha No irás con esto Pues lo que tengo aquí mismo Ahora mismo No tengo nada más Si los encontramos Ah, ahora me ha Mira, ven conmigo Ven conmigo ¿A dónde? Arriba, arriba Ven, corre ¿Sí? ¿Dejo aquí el canguro? Sí, apárcalo Apárcalo aquí arriba O donde quieras Que... ¡Ay, mi cangurito! Espero que esté pasivo Sí, está pasivo Está pasivo Total, te lo voy a embargar ¿Qué pasa? ¿Dónde está, Lenano? Aquí Dígamelo Mira, mira ¿Te acuerdas el otro día Que me compraste? Yo soy cumplidor, ¿vale? ¿Te acuerdas que me comprasteis Un Tila Y estábamos esperando La cría del Tila? Sí, me acuerdo Que compremos el Tila Sí, sí, sí ¿Y por qué no habéis venido a buscarlo? Que ahora vos voy a tener que comprarlo Pues porque Yo no sabía cuándo había que venir a buscarlo Pues lleva aquí desde el día siguiente Mira, mira Míralo Madre mía Si lo has cuidado y todo Madre mía Si me gusta Si me gusta Y bueno, pero eso tiene un precio Lo sabes, ¿no? ¿Cómo que tiene un precio? Pero si lo compremos ¿Pero el mantenimiento? ¿El mantenimiento qué? Vale, pues te dejo Te ahorran los 3 Clory Coins Y me das el Tila Venga, me das 5 Y te doy el Tila ¿Qué? No, te doy 2 Me vendes por 5 La manutención El 6 No ¿Qué significa el 6, Herbero? Escúchame Tú dices que son 5 Los que te tengo que pagar Por la manutención Tú me tienes que pagar 3 Por ser tu guardia Te doy 2 Clory Coins Y quedamos en paz Sí, pero mientras te lo estabas pensando El IPC ha subido Y subió un Clory Coin Bueno, pues no te acompaño Entonces, me voy Bueno, vale Vale, ven ¿Ves? Ya sabía yo que al final Caería ¿Por qué me haces falta? Venga Dame, 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 dame 6 Anda, que digas Te doy 2 2 ¿Cómo 2? Habíamos quedado en 5 Que no, 5 son los que te tengo que pagar Yo de manutención Pero tú me tienes que pagar 3 Así que quedamos en 2 Vale, dame 2 Venga Toma Encima te voy a acompañar como guardia del mercado Que no es ni mi trabajo Yo soy guardia de la ciudad Toma Los 2 Clory de la manutención Coge ahí Que te puedes comprar menos un pantalón Marrano Te daría la mano Pero veo que no te la has lavado ¿Vale? Y no sé lo que No, y acabo de hacer pis Ahora mismo, la verdad Espérate, que te toco Que te toco No me toco Que te toco con mi mano Bueno, va Libérame nuestro bicho Bueno Me gusta el color, ¿eh? ¿No has pintado tú? ¿O has salido así? Porque si lo has pintado tú Me gusta como lo has pintado Porque tengo que decir Que me gusta como lo has pintado Que sí, que lo he pintado yo Mentira Entonces me ha gustado Bueno Que tenía, jodame Lo que me cuesta soltarlo, ¿sabes? Ya veo ya Que estás tardando demasiado Te cuesta, ¿eh? Cría de orejitas se llama Mira, la cría de orejitas Te pego un bocado ahora ¿Qué pasa, Anomix? Y te ramo los dos glory coins Vale, pues vamos Yo te acompaño A ver, te explico Que yo 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 me pierdo más Que me ha quedado en una carretería ¿Vale? O sea, estaba más o menos Por 70-70 ¿Vale? Ahí tenía mi campamento Estaba yo Pero, pues Dime, dime Quería coger el dinero Para que me lo robes Luego en el canguro Ay, cabrón Hombre, tampoco soy tonto Si no es eso, Lombargo Bueno Por cierto ¿Está bien aparcado? Está perfectamente aparcado Míralo Está ahí arriba aparcadito Míralo Míralo Al lado de los demás Voy a buscar una excusa Lombarga ¿Qué te iba a decir? Dime Estaba yo en mi tienda Vamos, vamos Anda, anda ¿Qué puedes andar? Estaba yo en mi tienda Tranquilamente, ¿sabes? Contando ¿En tu tienda de dónde? Señor Usurapix ¿Me llaman, señor Usurapix? Me llaman pesado Dígame, dígame Dígame Antes de que nos Estupieran Esta plebe Tenemos Tenemos que buscar Pistas De quién me lo ha robado Hay que recuperar Algo muy importante Que te diré más adelante Que no nos oigan Por aquí Lo que he perdido ¿Vale? Y si lo recuperas Si lo recuperas Sí que tendré Seré generoso contigo Me parece bien Vamos a recuperar Lo que hayas perdido ¿Pero era mucho dinero O qué era eso? Y dale ¿Pero tú por qué quieres saber Cuánto era mucho? Mucho Porque a lo mejor Se lo robo yo Pero lo menos importante Era el dinero Pero no tienes pistas De quién ha sido Ni nada No, no, no Yo estaba contando Me quedé dormido Y cuando me desperté Estaba más pelado Que un huevo Pues nada Vamos para allí Yo te sigo Vamos a darle un poco De rapidez Vaya vicharraco Vaya vicharraco Que tengo Yo creo Yo creo que era Por aquí cerca Porque me suena Por aquí ¿Pero qué hay por aquí? Mi tienda Mi campamento Mi campamento Hay que buscar Hay que buscar pistas Pisadas ¿Tú qué tal olfateas El rastro? Mira, ahora mismo Me estoy arrascando La nariz un poco Porque me pica Y eso es porque Ya estoy oliendo Tiene que estar Mi tienda de campaña Por aquí Vale Uy, que me caigo Aquí, aquí Quiero que era aquí Aquí, aquí Aquí está mi campamento Aquí, aquí Aquí está mi campamento Míralo ¡Uf! Vaya caseta que tienes Míralo con su hoguerita Y todo el tío Apagada Ya, ya Si yo estaba aquí Tranquilamente Contando mi Bueno, contando cosas Y salí Salí a coger un cacho Estaba asando un conejo Aquí en la hoguera Y salí a cogerlo Y según salí a cogerlo No recuerdo nada más Pero no recuerdo Que me desperté Y así En pelotas Que el propietario Me pone tu madre Me pone Cerbero Tu madre Me pone Esta Esta me la hizo mamá Cuando era pequeño ¿Sabes? Y me la Tengo un cariño Luego la recogeré Abre, abre Que me voy a meter dentro Ahí, ahí ¡Oh! Que viene cagustito Si está aquí Ah, no me jodas Cerbero Mira a ver Que hay por ahí Mira a ver Que hay por ahí Bueno, voy a investigar Va A ver Aquí veo una piedra Un poco sospechosa Puede ser Que te tirase una piedra A la cabeza ¿Te has dormido por casualidad? Sí, sí, sí Porque vuelo como a narcóticos No recuerdo nada Solo recuerdo Que me desperté en pelota ¡Uy! ¿Qué has visto? Una huella del 36 ¿Qué piensas tú? Yo un 65 Pues el trozo no es el tuyo Pues el trozo no es el tuyo, eh? ¡Ojo, eh! Ah, dices de zapato Pensé que hiciera otra cosa Sí, sí Un por ahí Un 40 Un 40 Pues esto es un 36 Madre mía ¿Cómo nos...? ¡Uy, uy, 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 uy! Me ha robado una mujer Mira, mira Aquello otro a pie ¡Oh! Un 43 ¡Mmm! Prospechoso Diferentes huellas, eh Era más de uno seguro entonces Sí, más de uno A ver Se suelen rozar por las piedras La gente, ¿sabes? Y dejar pel... ¡Mira! ¡Justo! ¡Un pelo! Hay aquí un pelo Un pelo... ¡Pelirrojo! Esto es pelirrojo, eh Esto es pelirrojo, mira Justo ahí en esa esquinita Un pelo pelirrojo Pelirrojo Habrá que... Habrá que mirar más por el perímetro Hay que hacer un poquito más de perímetro, eh Mira, mira, mira A ver Vamos a ver qué hay por aquí Bueno, he visto que... Que han comido césped este Eso es porque... Seguro que traerían animales, eh Seguro No sé lo que traerían, pero... Cuando me desperté aquí ya no había nadie No había nadie, eh Vale, parece ser que alguien se llevó alguna seta Porque estoy viendo aquí huellas de setas De manos Así que habrán cogido setas No sé para qué A ver Vamos a probar una cosa Sí Vibra Bueno Oye, vienes a trabajarte O a trabajar o a colocarte Lo sabía No, no, no Estoy inspeccionando Lo sabía Mira Mira Esas setas son narcóticas, tío Cerverín Surapix Como ha visto, mi mente me ha jugado una mala pasada Puede ser que haya sido por tocar estos hongos tóxicos Pero te dije que veníamos a trabajar No veníamos a comer cosas de estas Pero como he podido comprobar Aquí hay setas narcóticas Así que posiblemente Por aquí Hayan podido hacer Veneno Narcóticos Para dormirle, caballero Puede ser No estoy seguro No avanzamos Y todo eso que me estás diciendo Ya lo sé yo Que me han robado Y que me han dormido Tendré que investigar Mira Posiblemente sea esta hormiga A la cual voy a matar ahora Cuidado No se acerca a mí Ahí estamos Perfecto Uy Espérate que estoy viendo una cosa ¿Eh? En la Novix Un mortero Qué casualidad Un mortero justo en la zona Donde le han dormido Y pueden coger setas narcóticas Rama Propietario de rama Esto es rositano, ¿no? Esto es rositano, sí Rositano Uy Mira Un 36 De pie Justo el pie Que habíamos encontrado ahí No estoy seguro Que ha podido ser un rositano Pero esto me huele un poco A chamusquina, ¿eh? Estoy enfadado Y viene una hormiga A tocarme las narices Déjale Que yo le doy Yo le doy candela Cuidado Cuidado Yo le doy candela Toma 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 Pero vale Ya está Vale O sea que esto A ver Hmm No ha sido utilizado A ver Uy Esto ha sido utilizado ¿Eh? Sí, hombre, claro Es que es casualidad Que con narcóticos ¡Cuidado! ¡Cuidado! Defiéndeme Que paso te pago Defiéndeme Que paso te pago Toma, desgraciado Ahí va ¿Cómo te has quedado? Bueno, a ver Hemos llegado a la conclusión De que Me han robado Que ya lo sabía yo Sí No hace falta Que tú me lo dijeras Pero esto sí me interesa O sea El tal rama este El rama Sí Rama Propietario rama Ahí tienes una pista No quiero decir Que sea el sí o sí Lo que podemos hacer Es que ya Ya que te he pagado Generosamente ¿Vale? Ahora me tienes que ayudar A otra cosa Pero 5 glory coins No, no, no Esto entra todo en el precio No empecemos a sacarme dinero Que te quedes encima Que pagas a mí Bueno, a ver Bueno, 5 glory coins Eso ya hablaremos Lo del precio De lo que tienes que hacer con esto Este tal rama Lo tienes que llevar A mi presencia En cuanto lo que haces ¿Vale? Vale Para interrogarlo Muy bien Y ahora Ahora ya que no avanzamos Porque como investigador Ya veo que Bueno, no Hombre Te he llevado hasta aquí ¿Qué más quieres? Ahora tenemos al menos un nombre Rama Pero si hasta aquí Había llegado yo Que tenía mi tienda allí Sí, pero tú no sabías Que había un tal rama Que tiene aquí Un Un Cuenco de estos Va a hacer narcóticos Y qué casualidad Que a ustedes no durmieron Y hay ahí Hay ahí justo Setas Narcóticas Ya no, no Y ahí Y allí Y en el otro lado Si es que no Pero me entiende, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, lo he dicho Que tú en cuanto puedas Al roma Este rama Rama Rame Me lo llevas ahí a la cárcel Y lo interrogamos ¿Vale? Perfecto Entonces ahora Ahora necesito Otro servicio Que ya está pagado Claro está Bueno Eso ya Sí, está pagado Sí, siga, siga Te he pagado generosamente No Tú sabes dónde está Mi mercado negro, ¿verdad? Sí Pues es que Me trajeron una partida De animales Y en vez de llevármelos A mi mercado Lo muy truñoso Me lo dejaron allí Vaya En el mercado negro Y tengo que llevarlos yo solo Pero claro Necesito una escolta Mis guardias no están Porque son más vagos Que la chiqueta en guardia Habrá que cambiarlos Y Sí, bueno Es que esto no cobran O sea Ah, bueno Entonces está bien Sí, sí, sí Yo le cobraría De objetos Pero bueno Sí, es que no No es que no Cobren Es que no les pago Pero bueno Tú no lo digas Y Y nada Tenemos que llevarlos A la ciudad Si tú me ayudas Pues No sé Igual te En el futuro Te encargo Más Más Trabajitos de estos Que mi guardia No son capaces de hacer Pagadas Bueno Eso ya son temas De que hay que hablar De otra manera Yo ya sabes que Ah, pues vamos Pero vamos Vamos al mercado Venga Al mercado negro Dice Claro, claro, claro A ver dónde quieres ir Ahí delante Están los animales La novia Que no se entera Beba agua Beba un poco de agua Caballero Voy a beber agua Y voy a llenarme la cantimplora Por si acaso Beber dice agua Con el daño que me hace a mí A las tripas el agua Hombre, y más esa que es de río Ahí se mean todos los canguros Todo Los russitanos Los russitanos También se mean Bueno, ya vendré Ya vendré luego A por mi tienda de campaña Que me la hizo mamá Hombre Gracias tu madre Hay que ir Al mercado negro, ¿no? Sí Vale, pues hay que ir Dirección para allí En Anobix Vale Vamos Para allí Vamos para allá Casi subo de nivel Hostia, a ver si le voy a pegar a usted Eso hay que pagarlo, ¿eh? Espero no darle un bocadito a usted ¿Sabes? Eh, pues no veas cómo pega ese tila, ¿no? Hombre, sí ¡Ojo, un lobo! Ven aquí, lobo Uy Cuidado a ver si te voy a pegar un bocado, ¿eh? Como te lo pegué yo a ti Te hago más daño, ¿eh? Ya, eso sí Eso sí Bueno Continuemos el camino Ya llegamos En Anobix Ay, ya la hora, ¿eh? Estamos cerquita ¡Ya! A ver A ver qué es lo que me han dejado A ver qué es lo que me han dejado Estos uñosos Que estos son capaces De haberme dejado una mierda Pero si no se ve ¡Ah, mira, sí! Mira Esto que son raptors ¿Para qué has pedido más raptors, macho? Siempre con los raptors Ya lo verás, ya Ya lo verás, raptors, dice Con esto me voy a forrar ¡Uy! Estoy viendo con el catarejo ¡Veronosaurios! Me gustan, ¿eh? Animales torretas Me encanta ¡Madre mía! Yo quiero uno Quiero ochenta Quiero treinta Ya sabes Todo tiene un precio Todo tiene un precio ¿Cuánto quieres? Uno Bueno, va Esto es tu Esto que has pedido Esto es mi mercado Y esto es lo que yo traigo Bueno, ya Que lo tenían que llevar a la ciudad Pero no me lo han llevado allí Al mercado mío Bueno, pues nada Yo te acompaño No sé por qué me lo han dejado Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que estos que me sigan Es un poco un lío Así que te voy a dejar dos Te los dejo Son mi OS ¿Vale? Ok Mi OS Repite conmigo Son Mí OS Son Mí OS No, no, coño Tú repite conmigo Son TUYOS Son TUYOS Ah, que haces Son Míos entonces No Tranquilo, tranquilo Que sí Que son TUYOS No te preocupes Ok A ver Tan, 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 tan ¡Me lo quedo! Este está chulo, eh Pero en azul Por un carallo te lo vas a quedar Este bonito es Este bonito Ok ¿Qué vamos? ¿Por allí, para el mercado ahora? Bueno, ahora no tenemos que ir al mercado con ellos ¿Sabes que tenemos un viajecito, no? Hasta el mercado Un viajecito, bueno ¡Eh! ¡Hala, ya me agazo! Eh Vale Yo ya los tengo Ok A mí ya me siguen Señor Usurapix Uy, señor Es la primera vez que me llaman señor y dice bien mi nombre, ¿sabes? ¡Para que veas! Bueno, pues vamos, vamos Vámonos Hay que ir, a ver Hacia la montaña de esa marrón que hay allí Esa de allí Eh, pues venga, vamos Ese es nuestro destino Bueno, a ver que vengan detrás, que no se líen A ver si se van a pegar entre sí ahora, los mongolos No, 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 no Gracias, eso sería, la verdad No nos vamos a dar niña Son obedientes, son obedientes Joder, qué cantidad de animales de estos que rompen el maduro, macho Tengo un poquito ya hasta los güemes ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que te doy así, Cerbero! ¡Uy! ¡Uh! Estás librado de milagro De milagrito del niño señor Estás librao Espera, que me están atacando los pajar Ya veo ya ¡Hostia! ¡Qué cantidad de golems, hermano! Te los libero para ti ¡Mira, mira, mira! ¡No lo levantes! ¡No lo levantes! ¡Loco! ¡Para ti! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Qué caos, LOL! ¡Corre! ¡Loco! Que se nos cargan los bichos, tú Ya pueden correr ya los desgraciados ¡Vamos, vamos! ¡Puñosos! Pero, ¿por qué hay tantos golems ahí? Estos no me los han traído Turbo, eh Pero, ¿por qué hay tantos golems ahí, tío? Es que hay muchos, eh Demasiados No sé, no lo quiero saber tampoco Madre mía Pero bueno, da igual No lo quiero saber ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos tirando, que si no nos llegamos ¡Qué bichos más inútiles! ¿Te has comprado? No, que no, que no Que están desorientados Están desorientados Tres años que vamos a tardar en llegar, ¿sabes? Con los bichos estos Susurrapics Mira, mira que lo tenían que haber dejado en el mercado, eh Yo no sé por qué coño me los han traído aquí No sé, pero a mí me sigo uno El otro ya lo he perdido Como me pierdas uno Espérate, que no sé dónde está Ah, vale Está aquí esperando Bueno, ¿qué? Me lo cobro, eh Nacho, el tío de los cojones No tira, no tira No sube ¡Ahora! Sí, mira Ya está ¡Vamos, vamos! Dime, dime Es que si pierdes, te lo voy a cobrar, ¿verdad? ¡Uh! Pues espérate, que parece ser que tienes problemas para subir, eh Míralo, míralo Míralo ¡Ahora! Ahora, 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 ahora Claro Le faltaba meter las cuatro tracciones Claro, claro Estaba intentando subir en tercera, tío Claro Me jodido, ¿sabes? Ese es diésel Ese es diésel ¡Toma! ¡Toma! ¡Una tropulera! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, que quiero subir de niveles! ¡Ahí, ahí! ¡Joder, qué duro está este bicho, macho! Al final me rompe el equipo, ¿sabes? Con la tontería ¿Qué necesitas al hombre que te echa una mano? ¡Pégale, pégale! Que al final me rompe el equipo, Anonobix Cuidado, que pegas a mis bichos ¡Uf! ¡Vámonos! A tus bichos, no, a los míos A los que me siguen a mí, vamos ¡Ah, ah, ah! ¡Que matas, cagas! Vale, vale, vamos por aquí Hay que subir ahí arriba por huevos ¡Venga! ¡Tirad para adelante! ¿Pero dónde están mis bichos inútiles? Son más lentos que cagar ¡Uf! ¡Qué lagazo me ha dado! Pero ves como... Ves como mucho mejor que te sigan a ti solo Es que si no se... Ah, el problema es ese, que a veces te atascan Pero es que... No, pero salta, salta así y te quitan Hay un punto, gente, que como nos pegasen o de esto Si nos ajuntábamos El problema es que yo estaba pegando daño a los de Cerbero Y Cerbero a los míos Entonces, pues... ¡Mira el papote malote! ¡Papote malote! ¡Papote malote! ¡Papote malote! ¡Papote malote! ¡Papote malote! No sé, estaba ahí matando a un dino El tío Bueno Por fin en casa Por fin en casa Toma ya ¿Vas a venderlos ahora? Sí, los voy a poner a vender Claro, para eso los he traído Perfecto ¿Por cuánto? 150 Un glory por nivel Un glory por nivel Bueno, sí Tienes razón O a lo mejor compro uno Fíjate tú Pero pone la montura, eh Si no, no lo compro, eh Espero que venga con montura Si no, no compro ni uno, eh Calvorobix La montura se vende aparte ¿Cómo que se vende aparte? Se vende siempre Siempre se vende cuando se compra Dame esa ruina Dame esa ruina A ver cómo los paro todos Que ahora me siguen todos Hostia A la U Ponte en el bicho de la U Ponte en el bicho de la U Que te están siguiendo el bicho ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? Bueno, vale Que puedo vender una nancita A ver si Si puedo sacarme algo más de dinerito Cerverobix Muy bien, muy bien Cerverobix Hombre Cerverobix ¿Me has dicho? Cerverobix A ver, puedo vender una lanza, creo A ver ¿Tres glories? Vale, vale, vale ¿Qué más puedo vender por aquí? A ver Esto no tengo nada Van a faltar dos glories Pues nada Voy a tener que pedir que me dé dos glories Ay, Dios mío Me va a matar este hombre ¿Vale en Cerverito? ¿O surapix? 150 Vale 150 Cómpralo, cómpralo Cómprame Todos y así Me dejan dos glories Luego te los doy Te los voy a dejar a cuenta ¿Vale? Vale Ese es genial Pero me voy a traerlos, ¿eh? Me parece perfecto Hombre, son dos glories Te voy a gastar mi 150 Venga Compra Anda Por fin Ananovic suelta algo de dinero 20 segundos Tengo el tiempo justo Voy A ver 150 ¿Ah? Pero si pone 50 Pues se ha equivocado Este tío Toto ¡Me lo compro! Se ha equivocado Ha puesto por 50 Uno ¡Lol! ¡Qué pingato! La ha puesto por 150 Y uno por 50 Es que le falta poner el cero, loco No me lo puedo creer, hermano No me lo puedo creer No se lo voy a decir Eso está clarísimo ¡Ja, ja, ja, ja! No se lo ha pensado decir, hermano ¡Lol! Bueno, se va a caer el server Porque, claro Han actualizado Pues lo he comprado just... ¡Lo he comprado justísimo! ¡50 glories! Y estará a 150 ¡La falta poner el uno, chaval! ¡La falta poner el uno! ¡Cuánto el servidor, hermano! Y ya estoy aquí Pero, madre mía ¿Ahora cago yo con todos los animales? ¿Cómo me los llevo para allí? Pues tengo que llevarme tres, ¿sabes? ¡Eff! Creo que voy a hacer que me siga el veranosaurio y el canguro Y voy a ir con el Tila Para defender mejor, ¿no? Yo creo que sí Que va a ser lo suyo A ver Así que Lo que voy a hacer Sí, lo voy a hacer así Lo voy a hacer así Voy a ir con el Tila Que me sigue al canguro Y el veranosaurio Y a tomar por el ojete No hay nadie en el mercado ahora mismo Os ha caído el server Se acaba de actualizar Bueno, se acaba de actualizar el server No se ha caído Si no, se acaba de actualizar Y no hay ni Dios Está todo el mundo Mira que tranquilito se va por aquí No hay nadie Jejeje Bueno, familia Creo que voy a dejar el video de hoy por aquí Hemos acompañado ya a Elanobix A hacer sus aventuras De espionaje con la lupa Y traer a Elanobix Que al final Mira, me ha salido de puta madre Porque he podido comprar uno por 50 Porque el tonto se ha equivocado En poner el uno Le ha puesto el uno Eso porque no se entera O sea, que no se entera Y me lo he quedado yo Listo Soy el mejor Y nada, familia Espero que os haya gustado el video Espero que si es así Ya sabéis Dejar un like Un comentario bonito Suscribiros si no lo estáis Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye, bye Bye